El proyecto no aplicará ciudades principales como Cali, Bogotá y Medellín, así como otros 128 municipios que mantienen actualizado su avalúo catastral. Ante la avalancha de rumores, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, aclaró que se proponen topes máximos del 5% para pequeños propietarios, del 20% para medianos y del 300% para grandes, aplicables al 5% de todos los propietarios en el país. Además, explicó cuáles son las razones de esta propuesta. Nuestra intención con este proyecto de ley es poder fijar unos topes para que esa disparada que se ha venido evidenciando con la legislación actual no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral. Queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren, que Colombia cuente con un sistema de información adecuado para hacer procesos de titulación de tierras, de formalización de propiedad y de reforma agraria, pero que esto no se dé a costa de una crisis social que hoy estamos evidenciando con la subida de los precios del predial. La ministra además aseguró que la iniciativa también busca solucionar la disparada del impuesto predial en municipios como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Rizaralda, causada por la actualización catastral que llega hasta el 1000%. Señal de la mañana conectados con Colombia.